L.A.S. Beats Fumo blones del tamaño de una tower El gelato pa'l estudio, pa' los cueros G.G. Sauer Manténgase puro, niga, no te agüe Pa' que no sea de los muertos que no coronan la tower Fumo blones del tamaño de una tower El gelato pa'l estudio, pa' los cueros G.G. Sauer Manténgase puro, niga, no te agüe Pa' que no sea de los muertos que no coronan la tower Tu esperanza es que yo ronque, pero yo no tengo sueño Tú eres watermate, yo hago coro con los dueños Un chima pa' abajo de mi tenis, está a tu altura Me dicen Romeo, yo te cumplo tu aventura Me quieren hacer un cirueo, pero no como pancake Me quieren llevar entre ocho, pero yo me lleve a seis Un verdadero Tiger, aunque no soy del Licee Esto es grande liga, tu no cabe en este play Estos rangos se ganaron con dominion Un saludo, entraste pa' mis con dominion Tú tu respeto está blandito de aluminio Llegan con el valor de Hall, pero corrían con el Dominion Estos rangos se ganaron con dominion Un saludo, un trate pa' mi condominion Tu respeto está blandito de aluminio Llegan con el valor de Hall, pero corrían con el Dominion Fumo blones del tamaño de una Tower El gelato pa'l estudio, pa' los cueros GG Sour Manténgase puro, nigga, no te hago Pa' que no sea de los muertos que no coronan la Tower Fumo blones del tamaño de una Tower El gelato pa'l estudio, pa' los cueros GG Sour Manténgase puro, nigga, no te hago Pa' que no sea de los muertos que no coronan la Tower Después que coroné, dicen que yo estoy crecido Yo sigo en humildad con tu jeva amanecido No vas a sentir sonido, pero pa' sentir el impacto Hasta en tiempo de corona, mi dinero sigue intacto Los gásticos se están dando, los papeles están corriendo Estoy dividiendo los bandos con lo que me estoy buscando Tiro la carnada porque seguimos pecando Nos cerraron el tesoro, pero lo estamos rompiendo Es el único tema que Dios me está bendiciendo Molden la mano del que lo tiene comiendo Complejo de gato, no es leal, está tu talambiendo Una movie de tres partes, eso es lo que estoy viviendo, nigga Diferente a ti, porque tú mueres al inicio Si no te maté un problema de un batry, muere de un vicio A ti te van a poner Pac-Man, te come los puntos Y con lo que tú te metes, yo me hago rico en el mundo, nigga Ey, MC, gang, Tiger, gang Dando clases de saúco, el profesor New York City El party Tiger, gang Tiger, gang KRA KRA Gracias.